Desde las 8 de la mañana yo intenté entrar a la aplicación CBP One y no funciona. Migrantes que se encuentran varados en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, están molestos y desesperados al no poder realizar su trámite de asilo por medio de la aplicación implementada por el gobierno estadounidense. A cada rato se está sacando a la gente, uno entra y sale sola. Si no hay dinero, ¿qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a vivir? No tengo lugar para dormir, está muy difícil para todos. Ahora se termina mi plata, no tengo nada, nada, nada. Los migrantes dicen sentirse afectados ya que faltaba poco para su cita de asilo, pero con esta nueva regulación tienen que iniciar de nuevo su proceso. Teníamos esa esperanza de que íbamos a entrar legalmente, pero se nos ha complicado, sentimos atención en nuestras vidas ahorita y quizás la gente va a tomar otra decisión de tirarse al río, tirarse a perder la vida, pues se va a arriesgar, pues no hay de otra. Se nos viene un problema muy serio de salubridad, se nos viene un problema aún mayor en cuestiones de seguridad. Vamos a convertir en el patio trasero de Estados Unidos, es donde nosotros vamos a estar recibiendo a todo este tipo de migrantes que van a estar repatriando, más aparte todo el flujo adicional que va a estar transitando por este estado y por estas ciudades. Migrantes de otras ciudades que pudieron acceder a la aplicación antes de que esta fallara afirman que las nuevas citas de asilo que se le están asignando son a kilómetros de distancia del lugar donde viven temporalmente, complicándosele por la situación económica por la que pasan. Desde Reynosa, Tamaulipas, Martín Juárez, Noticias Estrella TV.